¡No dejen de aplaudir! ¡Que el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Señor Trump! ¿Por qué no usó condón? ¿Por qué no? ¡No más será vencido! ¡El pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡El pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡El pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡No más será vencido! ¡No más será vencido! DoVE la fuerza! ¡Fuera!